Bienvenidos un día más a mi canal, ya estuvimos viendo este juego el otro día Así que vamos a continuar viéndolo, sinceramente a mí me gusta bastante, me lo pasé bastante bien Y obviamente quiero continuar, claro, quiero continuar viéndolo Ah, que bien Me ha molado, me ha molado, claro que así Vamos a poner eso, esto, ah, para subir Pero se apaga, si hay que hacerlo rápido Me mola, me mola Vale Tiene rollo el juego, sinceramente Tiene un rollo que me gusta bastante No sé si suena más fuerte que la otra vez, el juego, no lo sé Pero está todo igual, yo no he tocado nada Así que... ¿No estuvimos aquí ya la última vez? Me suena muy familiar esto Veintinueve puntos, no tengo para adquirir nada nuevo Qué mal A lo mejor me ha dejado agua ahí No, espera, espera, bueno, agua, baja Justo Justo Interesante ¿Puede subir esto? ¿Hola? No, no sube Vale, vamos a darle Vale Me voy a quitar a este tío de en medio Uy, 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 uy No, 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 no Vale No Cabrón Ahora No No Uff Que arda todo, por favor Que arda todo He venido para encontrar a mi hermana pequeña Vamos a ver Ahora sí puedo usar algún don Claro que esto estaría bien, pero aún no puedo Obviamente Duración ardiente un segundo más Pero creo que vamos a esperar, ¿no? Sí Lanzo una hora de fuego Claro, pero para eso tengo que coger esto Me gusta este don, la verdad La llama explosiva Así que voy a borrar para conseguirlo, obviamente Vale Solo hay que romper cosas y ya está Solo hay que hacer eso Eh, ese no me enciendo Pero... vale Vale, perfecto Vale Que cabrones que son Vale Vale Ahí estamos Uhhh Que cabrón No, 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 no La luz, la luz, la luz No, tío Me ha consumido la oscuridad Hay que matarlos, eh Como sea Rapidito Vale, uno menos Hostia, tío Me he comido eso, eh ¿Me cura? No, no No, no, no Venga, adiós Perfecto Vale No, 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 no No, no, no Vale Me cura No No Que me ha dejado tonto Que me ha dejado tonto No puedo No puedo Ahora Vale, eh Se puede subir por ahí Vamos con la llama Eh, tengo que encontrar... Hostia Vale, aquí, aquí, aquí Vale, perfecto Ya hemos abierto la puerta Que cabrón Que cabrón No Vale Me cura Encendemos No quiero morir otra vez Vámonos Haría que ir por aquí, ¿no? Espero que sí Corre, 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 corre Que se... Ah... Se me ha apagado allá arriba Es que... Lo han hecho adrede, eh Lo han echado... Sí, 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 sí Lo han hecho adrede Y ahora quieren que yo... Baje por aquí Mira que lo había visto, eh Lo había visto, pero sin embargo he dicho Va Corre Va, perfecto Vamos a encender esto Guay, 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 guay Sube Pero a lo mejor tiene que haber ido por ahí abajo, eh Sí, las cosas como son, ¿no? Claro, es que a lo mejor tiene que haber ido por ahí a la derecha Voy a echar un ojo Venga, sube Venga, sube Claro, ¿veis? Lo tenemos despejado Entonces... Vale Perfecto A ver, por poco que sea Son puntitos, eh Para después comprar cosas, obviamente, claro Nos quedamos aquí en el primer piso A ver qué hay Ya, vemos lo que hay Vale Interesante A ver, a ver, a ver ¿Llevo para quemar los cuerpos? No, el que me interesaba, que era el de arriba No he podido, oye Vale, a ver dónde vamos por aquí Ah Curioso Vale Vale O sea, que esto nos lleva Interesante No, que te caes abajo Vale, súbeme ¿Qué dices? Que quiero subir Es que no sé si me va a subir o qué va a hacer Entonces... Vale, perfecto Ahora sí Creo que me estaba trolleando directamente el juego Ha dicho, vamos a trollearle Tu, 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 tu Que arda, Troya Interesante No, no, no Qué cabrones que son, eh Parece otro Pero qué broma es esta Me tengo que curar, eh Pero no puedo Ahora sí me puedo curar Oh Y podemos subir por ahí Vale, me cura Ah, no puedo pasar por aquí Jeje No con la espada encendida, obviamente Mmm... ¿Hola? ¿Puedo sentarme? No sé dónde estoy yendo Pero... Vamos a mirar lo que había atrás, ¿no? Para poder subir arriba Sí... No sé a que salga de aquí Y no podemos ver lo que había ahí Eso me preocupa mucho más Obviamente Vale, podemos subir por aquí ¿Para qué? Pues no lo sé Para algo interesante Sí... Para algo interesante Quiero encender eso Bueno... Que podemos interactuar igualmente, eh Pero... Me gustaría encenderlo La verdad Vale, llego, llego Bueno... Podría haberlo hecho ahí Va, perfecto Perfecto A ver... Tomo de la llama Sempiterna Lo invisible fue implacable Llegando a consumir aldeas enteras Antes de que el Fénix Se apiadara de nuestras cortas y frágiles vidas Y decidiera intervenir en nuestra lucha Desde su pedestal celestial Arrancó una brasa de la llama ardiente Y la arrojó sobre nosotros Un regalo que con toda seguridad Avivaría la ira del invisible Y la alejaría para siempre de los confines de nuestro mundo Interesante Vale... Bueno... Pues... Vámonos, ¿no? Ahora sé que nos ponemos, ¿eh? ¡Claro! Me dejaba esa hoja ¡Ojo! No sé para qué le doy ahí Si ya no hacía falta, ¿no? Pero... Bueno, yo le he dado A ver, a ver, a ver... ¿A dónde vamos? Es que esto tenía pinta de salir de aquí, ¿eh? Sí Tenía pinta, tenía pinta, tenía pinta Oh, hola ¿Esos colores? La orden Sí, estoy al día Me sorprende que no haya subido como todos los demás Desertor Bueno, como se pronuncie Sigue siendo mi hogar Y en algún lugar de todo este desastre está mi hermana Arsia No puedo abandonarla Si no haya ceniza Se habrá entregado a la niebla Como esos guardias de ahí adelante Bueno, de ahí delante, supongo Sí, para mí también No ha sido agradable, la verdad Vámonos, anda Desertor me llama Eh... Eh... Si... Enciendo... Esto... ¿Qué tal? Jeje... ¿Ahora qué? Hostia, pues menos mal que se me ha ocurrido No... No... Sí, me ha gustado Sí, me ha encantado De todas formas, os voy a dejar el gameplay por aquí Espero que os haya gustado Sinceramente Si ha sido así, ya sabéis Dejad un like Compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y ya cuidarse Tú 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 Gracias por ver el video